Ay, me siento contento Porque ya encontré lo que buscaba Unos ojos lindos que han atrapado a mi corazón Me ha hecho orgulloso porque siempre engañaba contigo Quiero darte cariño y que siempre me dieras tu amor Quiero demostrarte todo lo que por ti siento Déjame cuento las palabras para decirlo Quiero decirte tantas cosas que en mi pecho siento Con tal de tener tu cariño por siempre a mi lado Eres tú lo que más quiero yo Eres tú la luz de mi vivir Y yo soy tu amor Soy feliz, soy feliz Y eres tú lo que más quiero yo Eres tú la luz de mi vivir Y yo soy tu amor Soy feliz, soy feliz Vamos de muertos por siempre Hasta el fin de nuestra vida Nunca quisiera perderte Tú serás mi consentida Y eres tú la que más quiero yo Y eres tú la luz de mi vivir Y yo soy tu amor Soy feliz, soy feliz Y yo soy feliz Uy, 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 hume Ahí tengo toda la forma de poder sacarte de mi mente Y a cada minuto, dos sonrisas se reflejan en mí Es que estoy dispuesto a pedir un favor a cumpido Que dulce tu alma y me ayude a no perderte a ti Esta es la mucha vaina grande que los dos tenemos Estamos tan unidos que por nada nos cambiamos Y eres mi mejor canción, la punta de mis versos Y si yo soy tu fuerte entonces vamos a adorarnos Eres tú lo que más quiero yo, eres tú la luz de mi vivir Y yo soy tu amor, soy feliz, soy feliz Y eres tú lo que más quiero yo, eres tú la luz de mi vivir Y yo soy tu amor, soy feliz, soy feliz Y eres tú lo que más quiero yo, eres tú la luz de mi vivir Y yo soy tu amor, soy feliz, soy feliz Y eres tú lo que más quiero yo, eres tú la luz de mi vivir Y yo soy tu amor, soy feliz, soy feliz ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!